Hola, ¿cómo le va? Le propongo hablar de equinos. Vamos a introducirnos en ese mundo fascinante, porque hoy la anemia infecciosa equina ocupa y preocupa a criadores, especialistas y también a los organismos de control. Queremos saber qué se está haciendo en esta materia. Ganadería con todos. ¡Gracias! Vamos a charlar un poco sobre anemia infecciosa equina. Empecemos por el principio, Alfredo. Describime la enfermedad. Bueno, la anemia infecciosa equina es una enfermedad infecciosa, como su nombre lo indica, que afecta a todos los caballos, murlares, asnos y todos los olípedos. Es una enfermedad que es producida por un virus que es de la familia de los virus similares a los del HIV. Es una enfermedad que no tiene cura, no tiene posibilidades de vacunación y es anemizante, febril y avanza hasta terminar con la muerte del caballo, del animal. La anemia infecciosa equina, hemos recibido información sobre esta enfermedad. ¿Qué efectos encontrás vos justamente que genera en la actividad cotidiana? Bueno, en el área donde yo desarrollo, que es toda la parte de crianza y reproducción equina en los aras, está muy controlado, pero es un terror, porque si bien nosotros estamos muy controlados, tenemos alrededor de nuestros establecimientos caballos sueltos, caballos en la vía pública, ha habido brotes en lugares cercanos, entonces siempre estuvimos muy preocupados y vemos que esto no retrocede, al contrario, avanza. La zona siempre candente ha sido el norte y la Mesopotamia y ahora en la provincia de Buenos Aires vemos que hay que incentivar el control porque ha habido algunos brotes y puede afectar mucho la economía de lo que hacemos nosotros. Esto es importante que lo marques, tu actividad se concentra, como decís, en la situación generada a partir del entretenimiento, el deporte, la recreación, que son caballos que además tienen gran valor económico. Sí, en general gran valor económico y que casi conviven con caballos generales, de diversión, de centros tradicionalistas, de lugares que por ahí son menos controlados, salvo algunas excepciones. Y esos caballos que circulan, por ahí pueden ser, como esta enfermedad tiene portadores, el caballo que se enferma y no se muere en forma aguda, porta la enfermedad durante toda su vida. Y en momentos de viremia o por insectos, en general el tábano, puede ser contagioso. Y ponemos foco ahora en la provincia de Buenos Aires y en un caso emblemático. Tal vez, como dicen en inglés, un leading case que puede llegar a contribuir a cambiar la historia. Me estoy equivocando Martín, ¿ustedes pueden cambiar la historia a partir de la experiencia que están realizando en San Pedro? ¿Qué tal, cómo les va? Sí, esperemos que sí. Estamos trabajando hace un par de meses, algo de 10 meses en el municipio. Y bueno, tratando de hacer un trabajo duro y parejo y seguir adelante con toda esta iniciativa que nació allá en agosto, julio-agosto del 2017. Contame concretamente y en términos comprensibles para el productor, para aquel que nos está viendo a través de la televisión, ¿qué están haciendo concretamente con los equinos? ¿Qué están haciendo con la prevención de la anemia infecciosa equina? Bueno, esto arrancó, como ya dije, el año pasado. Lo que se hace impulsado por el municipio, nosotros hacemos charlas de concientización de todos los productores que tienen caballos, en los centros tradicionalistas y demás. Organizamos charlas donde le informamos y los aconsejamos a cada productor de los daños de esta enfermedad, de lo que causa y demás, y de cuáles son los riesgos sanitarios que pueden provocar. ¿Cómo empezó esta historia, Luis, en el partido de San Pedro, concretamente? Bueno, esta historia empieza desde la dirección de tránsito. Nosotros teníamos una problemática muy importante, que nos causaba muchos incidentes de tránsito, en este caso, con los caballos sueltos, luego de un accidente de tránsito, los caballos no estaban identificados, no tenían controles sanitarios. Bueno, decidimos empezar a generar un registro de los tenores precarios de equino, a trabajar en la concientización con los centros tradicionalistas, San Pedro tiene muchos centros tradicionalistas, y contratar un personal técnico para que no haga los controles sanitarios. Entonces, nace desde ahí, esto se fue ampliando, la verdad, fuimos innovando en el tema porque realmente era un tema que desconocíamos, lo charlamos con Senasa, con la Policía Rural, con los arrieros nuestros, formamos un equipo de trabajo, empezamos a dar charlas de concientización, campañas de sangrado en la vía pública, y después empezamos también a ejercer controles, controles sanitarios y de documentación con todo este equipo, con veterinarios, con policía rural, con el apoyo del Senasa, un equipo bastante importante, y bueno, seguimos trabajando. Está muy difundida en toda la República Argentina, desde el norte hasta el sur, excepto en la Patagonia, que es zona libre, es más, hay mayor incidencia en la zona norte, pero de todas maneras la circulación y el transporte de los caballos, la movilidad de los caballos, hace que exista la posibilidad en todos los campos, en todos los terrenos, en todos los territorios. El tipo de actividad del caballo hace que esté muy controlado en la zona donde hay concentración, es más fácil el control, digamos, el control epidemiológico. En los campos donde hay mayor cantidad de insectos, es una forma de transmisión, porque eso no le hice la mención, la forma de transmitirse, es por la acción de insectos hematófagos, o por la acción del hombre, que es el uso de elementos punzantes, el uso de compartir mantas, estribos, frenos, costumbre que por ahí está bastante difundida. Entonces esas dos formas son las que hacen que la transmisión sea bastante frecuente. Jorge Basalo, este es un problema nacional. Es un problema nacional, es una enfermedad terminal, como dijiste vos, una enfermedad que termina con la vida del caballo, no hay vacuna, así que va a sacrificio el animal positivo, así que creo que se impone una política de una acción de docencia, una acción de comunicación y de fiscalización. El control es clave en esto. Si uno controla en determinados puntos críticos el tránsito de animales, clandestinos, positivos, sin documentación, animales que no tienen trazabilidad, que no tienen documentación sanitaria, sobre todo en los corredores más calientes, que son los corredores ligados a las islas del delta. Entonces son lugares que, desgraciadamente, son lugares fáciles de pasar de la isla al continente y de traer animales posiblemente infectados, que afectan planteles sanos de animales comerciales de altísimo valor. La cuantificación del daño es importante. Entonces, es preocupante este tema y todos los profesionales estamos muy preocupados con eso, hablamos constantemente con las autoridades, y el modelo de San Pedro fue un modelo, en realidad, renovador, un modelo revolucionario, donde dos o tres personas lograron erradicar una importante cantidad de positivos. Así que, es muy interesante el modelo, y un modelo de un solo partido, con la voluntad política de un intendente. ¡Gracias!